En la cumbre de las mil empresas más importantes de México, se contó con la presencia de Vinos Wagner, los vinos selectos de California que ofrecen un portafolio selecto de vinos premium tintos y blancos en todo México. Con la disposición de Mauricio Lamadrid, director general de Vinos Wagner, y Ana Luisa Suárez Hernández, gerente general de la misma empresa, brindaron vinos selectos, como el Sison Pinot Noir, Rolo Neviolo y Caimus Suison. A todos los invitados de la cumbre de las mil empresas más importantes de México.